Mi casa es una cantina Mi ilusión se ha muerto ya Tu recuerdo me asesina En ti solo hay falsedad El licor me está matando Y ya no tengo corazón Jamás creeré en las mujeres Que en vez de amor dan placeres Y al final una traición De hoy pa'l real viviré solo Pues yo creo que de ese modo Más pronto te he de olvidar Voy a beber hasta ahogarme Pa' olvidarme de tu nombre Y jamás te he de rogar Mi desgracia fue quererte De mirarte lo mejor Hoy, una cantina es mi casa Una cantina es mi casa Mi sustento es el licor ¡Ándale! De hoy pa'l real De hoy pa'l real viviré solo Pues yo creo que de ese modo Más pronto te he de olvidar Voy a beber hasta ahogarme Pa' olvidarme de tu nombre Y jamás te he de rogar Mi desgracia fue quererte De mirarte lo mejor Hoy, una cantina es mi casa Una cantina es mi casa Mi sustento es el licor Una cantina es mi casa Una cantina es mi casa Mi sustento es el licor Boss Rہ מקcante es mi casa Y la cantina, es mi casa Y la cantina es mi casa Gracias.